Latin Angels TV Me gusta que de repente tenga como las olas del mar una onda que no sea como que una autopista recta, no, sino que sea más bien irme en un avión en la noche desde Buenos Aires a comer con una amiga en París. Con la luz del baño prendida. Era una chica bastante mayor que yo y fue en Inglaterra y yo decía que tenía 15 años y en realidad tenía menos. Mi chica ideal es la que me quiera y me ame y sea emprendedora, soñadora, independiente y que la admire muchísimo y que sea romántica. Latin Angels que sigue el éxito, que siga la buena onda, que siga la buena vibra, que sigan triunfando a lo grande. Me casaría con una de las Latin Angels, sin duda. Ya lo percibí, lo huelo.